Soy tu cara, tu cruz, tu verdugo, tu más fiel guardián Soy Gonzalo Fernández de Córdoba El gran capitán De la campiña a la sierra, vía en el viento el olor del ayer Y lejos de un apellido que besa mi piel Suenan tambores de guerra que vienen pidiendo mi sangre a sus pies A la batalla de nuevo, una y otra vez Que nadie pise esta tierra, por mi honor de Córdoba Pues de Cata viene el cargo, el ven y te a defender Vayan preparando las trincheras y las almas Hacen la jugada que quiera como espada Vuelven con los libres su cultura, la defensa de esta patria Y la voz, cargada con mi canción Golpeé como un cañón Directo a tu corazón Que se enteren que mi Córdoba es mi patria Y por ello muero yo Al morir yo dejé mi legado de una tierra grande Y ahora siento que Córdoba llora lágrimas de sangre Que he regado mi tierra de vida para despertarme Y el alma de Córdoba vuelve la vida a llamarme Y ahora en el caballo a la tierra para demostrarte Que no puedes quedarte de piedra para que te abasane Y es por eso que de nuevo lucharé Que ha pedido mi vida, mi historia, mi credo, mi sangre, mi fe Al servicio de este pueblo que de nuevo otra vez levantaré Soy Gonzalo Fernández de Córdoba Soy tu caracos cruz, tu verdugo, tu más fiel guardián Soy tu caracos cruz, tu verdugo, tu más fiel guardián Soy Gonzalo Fernández de Córdoba El gran capitán De la campiña a la sierra, vía en el viento el olor del ayer Y lejos venga apellido que besa mi piel Suenan tambores de guerra que vienen pidiendo mi sangre a su pie A la batalla de nuevo una y otra vez Que nadie pise esta tierra por mi honor de Córdoba Pues de Cata viene el galgo, el ven y se a defender Vayan preparando las trincheras y las almas Vayan la cruz a la que quiera como espada Formen con los libres su cultura La defensa de esta patria Y la voz cargada con mi canción Golpee como un cañón Directo a tu corazón Que se enteren que mi Córdoba es mi patria Y por ello muero yo Al morir yo dejé mi legado de una tierra grande Y ahora siento que Córdoba llora lágrimas de sangre He regado mi tierra de vida para despertarme De tal alma de Córdoba vuelve la vida a llamarme Y bajaré el caballo a la tierra para demostrarte Que no puedes quedarte de piedra para que te amasane Y es por eso que de nuevo lucharé Que ha pedido mi vida, mi historia, mi credo, mi sangre, mi fe Al servicio de este pueblo que de nuevo otra vez levantaré Soy Gonzalo Fernández de Córdoba Soy Gonzalo Fernández de Córdoba El Gran Capitán ¡El Gran Capitán! ¡El Gran Capitán! ¡El Gran Capitán! ¡El Gran Capitán! Porque hace ya algún tiempo que una discusión nos fue a separar Y fue desde ese día que ya ni me ha mirado Me faltan sus caricias, su amor me lo ha negado Si se acerca solo está la foto para que parezca que está todo bien No sé qué le habré hecho que a veces parece que ni me ve Para llamarte madre primero sé buena mujer No quiere a mis hermanas como una madre lo haría Ella vive sonriendo mientras que nos ve luchar José su ojito derecho da igual que suframos para ella un juego Si el latido primero, el que un día fuera origen de la vida Sintió dentro en su seno no entiendo que ahora me lleva a este infierno La ilusión iluminó su cara el día en que ella se enteró De que sería madre de ocho hijas como un sol Pero fue una mentira porque a todas las vendió Maltrató Lo que tanto esperó Hasta su propia sangre la vendió Han sido cinco años sufriendo día a día La historia del maltrato de Susana Díaz a mi Andalucía La historia del maltrato de Susana Díaz a mi Andalucía La historia del maltrato de Susana Díaz a mi Andalucía La historia del maltrato de Susana Díaz a mi Andalucía La historia del maltrato de Susana Díaz a mi Andalucía Lo que nunca he sentido Cuando estoy con ella para el tiempo y mirándola veo lo que yo soñé Bendita su sonrisa y bendita el alma de esa mujer En fin de vida mía, lo siento ya, me enamoré No me vuelvas la cara, ay no te enfades conmigo Que no quiero hacerte daño, no me vayas a llorar Pero voy a ser sincero, ya llevo tres años sintiendo este fuego Y quiero que tú sepas que nunca dejaré de estar contigo Que fuiste desde el principio y el fin de mi vida junto a nuestro hijo ¿Qué pasó? Después de treinta años entregado a tu pasión Jamás pensé que un día me diría el corazón Que le dejara así ni a la llegada de otro amor Sin razón, no sé lo que pasó, pero esa niña loco me volvió Solo puedo decirte, perdona compañera Pero me roba el alma cuando escucho abuelo en la voz de mi nieta Dímelo ¿Melo? ¿Melo? Ya sepas lo que eres, cuéntame Mira, me tenés nervioso con los espitorados por las pasas dobles Me tenés nervioso los dos días llorando por las pasas dobles ¿Eh? ¿Te quiero matar? Pues te vamos a matar nosotros así como sigamos así Si llegamos a la espinata te matamos, ¿eh? Venga ¿Qué te parece si matamos? Dame un favor, vamos a ir descansando Vamos a matar a tu mujer Yo te ayudo, te ayudo Y vamos a matar también Se me está corriendo Para que tú quede en familia Vamos a matar a tu hermana ¿A mi hermana? A tu hermana Tanta gota ya me tiene el cuerpo lleno de día Pues canta tú los cumples que se cura todo con alegría Pues canta tú los cumples que se cura todo con alegría ¡Vamos allá! Yo lucho contra la injusticia Veo siempre las noticias Para enterarme de todo lo que pasó Y me doy cuenta que esta sociedad Se encuentra desvalida e indefensa Contra tanta corrupción Está un ejemplo que es muy claro Pero en este tiempo las mujeres de corruptos Que son tontas del tiro Deben pensar que su marido es un Doraimo Y tiene un bolsillo mágico De donde saca todo ¡A la carga! ¡No, vistas! Devuelven el trineo a Sissuta Mira, la infanta Cristina no se enteró de nada Y la de Bárcena resultó que no se enteraba La de Puyol y todas las otras Nada sabían ninguna esposa Todas declaran pero al final ninguna se imputa Pues si cogen a la mía esa va la cárcel Que todo lo sabe la hija de puta Si tú ves que en la batalla Este camino cayera Tu cantila que la muerte nunca le rendirá cuenta Y si viniera a buscarme Si era en Córdoba tu veras Pues mi alma compañera Será tuya hasta el día en que me muera Será tuya hasta el día en que me muera Aún mantengo en el recuerdo Las mujeres de mi tiempo Tan sencillas, tan humildes y cortas No como ahora que son tan modernas Todas y son tan sofisticadas Súper en perigo ya Está de moda por ejemplo Que se pinte en la barriga De mil formas cuando están embarazas Da igual de mamá Supermango Supernena O de la pinta de azul Pones ni veas Y a jugar A la carga No tengo ni idea de qué decir aquí Tengo una foto en el salón de casa colgada Con la barriga de mi hermanita muy bien pintada Un huevo kinder a ella le hicieron Y el que pintaba que era tan bueno Que la sorpresa también la hizo dentro del huevo Sorpresa pa' la familia y pa' mi cuña Cuando había más niño que salió negro Si tú ves que en la batalla Esté casi tan callera Tranquila que a la muerte Nunca le rendí la cuenta Y si viniera a buscarme Si era en Córdoba tu vera Pues mi alma compañera Será tuya hasta el día en que me muera Será tuya hasta el día en que me muera A la salva que ya está calentada Nuestra plaza no puede caer Canta, grita, lucha conmigo Si no quieres que se rinda a Cusio ¡Papá! 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 Córdoba es la única ciudad con el encanto De creer que vive en el pasado medieval Sin saber que vive encadenada en cadarco Esperando su milagro en su pendiente catedral Quedan hay un peligro está por el ayuntamiento Cuatro batallones se pelean en el poder Sin saber que el oro siempre va a mar a la banca y nosotros en la trinchera, malopela y cinco de... Ya llegó la hora de que entrara el capitán, las órdenes son claras, liberemos la ciudad, cañones por la playa, caballería por la ribera, los tensos de infantería que se formen a mi vera, que cada vez que te dañan, me hiere en el corazón, que me está llamando Marte, y yo pierdo la razón. A la salva que ya está calentada, nuestra plaza no puede caer, canta, grita, lucha conmigo, si no quieren que se rinda conmigo, canta, grita, lucha conmigo, si no quieren que se rinda conmigo, La segunda herida de mi corazón es la guerra que hay en esta ciudad, un tripartito roto que ya no sabe gobernar, y una derecha torpe que solo sabe molestar. Las promesas cayeron todas en sacos rotos, y en las elecciones se atreverán a pedir el voto. ¿Dónde está? La segunda pista del aeropuerto que no iba a ser internacional. ¿Dónde está? El tren que nos lleve directamente hasta Granada capital. ¿Dónde está? Lo del Vía Sur que iba a ser un parque y un referente empresarial. ¿Dónde está? Todas las ayudas para los barrios necesitados de la ciudad. ¿Dónde está? El Palacio del Sur que ya se olvidó después de pagar una millonada. ¿Dónde está? Las parcelaciones Medina y Sara que se querían legalizar. Con la política que tenemos y que votamos los cordobeses después queremos progresar. Y si perdemos la capital cultural, todos a llorar. El paisano es mío a echarle huevo y levantarse del sofá. Siendo por poder hay una herida que ya tiene al nacer que cuando crece se desata. Y te hace ver el mundo entero como nadie más lo ve. Será como huele el aire de azahar o de como suena el río cuando pasas. El sabor de lo que nace de la tierra, lo que ves cada mañana cuando te levantas. Todo va tocando tanto el corazón que con los cinco sentidos desde el día en que has nacido se obligó a ser otro ejemplo vivo de esa puta maldición. Córdoba, el de aquel refrán maldito que pregunta lo que ve, el que se hace siempre el digno y si puede pagarme, el que pone voz y grito si solo le afecta el que va a morir con su equipo hasta que empieza a ver. Córdoba, que con todo lo que ha sufrido sigue apoyando a que ve, que teniendo un peronito ya se cree que vive bien, que alimenta siempre el grito de querer y no poder, que hoy le reza un frito y mañana en estas tablas canta letras contra él. Córdoba, ese es tu orgullo y esa es tu forma de ser, por eso el hecho de ser Córdoba, de ser Córdoba, es una herida que se esconde tras la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta puerta herida es el amor, que es como una quimera, se hace eterna a su espera, y se vive eternamente, cuando éste se encuentra, el amor, No tiene patria ni bandera, y no tiene perdón, si se vive en una guerra, quien no te diga el amor, no quiere ya más fronteras, viviste en vida mía nuestro amor como una cruzada. Y fuiste libremente a buscar de nuevo otra batalla, y ahora debes saber que mientras tú ibas con él, yo te veré, por noches que se hicieron eternas, pensando en mí hasta el amanecer. Y no echaba otra trinchera, no vengas pidiendo paz, porque ya no hay pelea, me puse mi armadura y cubrí tus huellas, y ahora vivo enamorado de cualquier estrella. Porque el dolor que sentí hizo que comprendiera, que el amor es como una quimera. Esta batalla se terminó, aquí dejo el alma y el corazón, en que bachar sanaré el dolor, y secar la herida al sol. La nuestra guerra nunca acabará, mientras siga existiendo la desigualdad, y por la tierra se derramará nuestra sangre y así brotará. La libertad que ya se muerda, sobre la historia y el pasado de esta tierra. Tu destino es el luchar por el futuro y el honor de tu ciudad, si lo que yo canté te duele aquí, es porque a ti también te sangra mi herida. Y empiezas a entender, que pa' vivir, aquí tiene que existir una salida. Puede ser el que nos vuelve de una vez, el que nos haga renacer, y cambie al fin nuestro destino. Puede ser el que esta guerra vea morir, el que esta tierra vea surgir, y le he sentido a mi camino. Porque yo soy el fiel reflejo de tu historia, que te ha empeñado en elevarte a la victoria. La que comprenda que quien ama esta ciudad, es otro que me hace mal y la hace cubierto de gloria. Y la cara de la cruz, es el duro y el más fiel guardián, y Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran capitán, el gran capitán, y Gonzalo Fernández de Córdoba El gran capitán. El gran capitán. El gran capitán. Gracias.